Reconocida multinacional busca hombres valientes y decididos para trabajar en grandes cultivos durante temporada de cosecha. Excelente remuneración. Asumimos gastos... Siempre quise conocer el mar y viajar en avión. Me prometieron ir a otro país y ganar mucho. Usted sabe, poquito trabajo, mucha plata. Pero la verdad, me engañaron. Me quitaron mis documentos. Me hicieron trabajar durísimo y nunca me pagaron. Dice que porque tenía que pagar la deuda del viaje. Hace poco pude regresar y ahora estoy metido en un mar, pero de problemas. Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen mejorar su vida y la de su familia, infórmese llamando a nuestra línea gratuita 018-052-2020, línea internacional 57161035. Con la trata de personas, no hay trato.